Estoy Flasheando a una cualquiera Que hay Detrás de la quimera Creo en lo que fue En no volver a enloquecer Uh Que me digas Que me quieras Y engatusarte Sin que supieras Quiero Sentirme bien No importa cómo En cuánto y qué Que me sigas Sin que nos vean Y engatusarte Como yo quiera Quiero Verte Bien No importa dónde Ni con quién Estás Flasheando a una cualquiera Que hay Detrás de la quimera Estoy Flasheando a una cualquiera Que hay Detrás de la quimera Creo Creo que Lo que fue Y en no volver Enloquecer Vivo así El espectáculo Lo puse yo Vivo así Vivo así Vivo así Una fecha Una fecha en el calendario Un té frío sobre la mesa ¿Para qué quiero cajones? Metros cuadrados Lámperas Puedo irme Puedo irme Y volver a volver Y volver a irme Pero Estoy Estoy Flasheando a una cualquiera No ves Detrás de la quimera Estoy Flasheando a una cualquiera Ay La cagase a la primera Estoy Estoy Flasheando a una cualquiera Flasheando a una cualquiera Estoy Flasheando a una cualquiera